Poco después de mostrar su emoción por la gran acogida de su closet sale, un incidente opacó la alegría de Flavia Laos, y es que la modelo sufrió el robo de varias prendas durante este evento. A través de las redes sociales, la actual pareja de Austin Palau denunció que una mujer se robó paquetes de ropa con ayuda de sus cómplices, y que todo debido a este incidente, varias asistentes se fueron con las manos vacías. Se robaron mi ropa y la ropa de Daniela. Juntas habíamos pensado hacer reposición cada media hora, y hemos visto en las cámaras de seguridad a la persona que agarró las ropas que estaban debajo de las mesas, que estaban guardadas para la reposición, contó la actriz al mostrar su indignación, ya que este evento también era para apoyar a la liga contra el cáncer. Flavia Laos también informó que el robo quedó registrado en video por las cámaras de vigilancia, por lo que no dudó en lanzar una advertencia a las ladronas si no devolvían las prendas. Sabemos perfectamente lo que se llevaron porque tenemos el registro. Si quieren regresar las cosas anónimamente, bienvenidas sean. Pero hágalo ya, o vamos a tomar las medidas legales necesarias, y vamos a exponerlo todo, advirtió la influencer. Les damos hasta las nueve de la noche para que hagan las cosas bien, para que traigan las cosas que robaron al hotel BTH. Y si no lo hacen todo, va a ser público, con denuncia y se van a la cárcel, y se los digo en serio, ¡acotó Flavia Laos!